Una de cada 20 personas está infectada con VIH. Es la cifra que se maneja en Estados Unidos, siendo Miami, San Francisco y Los Ángeles las ciudades con más alto riesgo. En la comunidad latina, en algún momento de su vida, uno de cada 36 hombres recibirá un diagnóstico positivo. En mujeres, una de cada 106. Zaira Domínguez tiene 40 años. Los últimos seis ha sido VIH positiva. Cuando yo me enteré, yo no sabía qué hacer, dónde empezar. No tenía la menor idea qué hacer con estas noticias. De principio dije, me voy a morir. Eso fue lo primero que me entró en la mente porque yo no sabía mucho de este virus. A Zaira la infectó su pareja. Un hombre a quien dice ella le fue fiel, estaba enamorada. Nunca pensé que tenía que irme a estarme chequeando, examinando para ninguna enfermedad. Uno que vive en un mundo donde no piensa que está a riesgo, no va a estar pensando de estar yendo al doctor a hacerse exámenes porque uno quiere confiar que su pareja le está siendo fiel. Y ese es uno de los principales problemas, pensar que no seremos parte de las estadísticas. Jorge Díaz es trabajador social en Bienestar Hollywood. Su trabajo consiste en dar apoyo emocional a personas que viven con el virus y nos cuenta que los factores de infección varían. Ahí no hay regla. El hombre tuvo relaciones sexuales con X persona fuera de la relación. A veces sí es porque se fue temporadas fuera. A veces la mujer está en México, el esposo está aquí. A veces el hombre está teniendo relaciones con otros hombres. A veces el hombre se está inyectando drogas. Hay diferentes factores. Factores y mitos. El VIH no es una enfermedad que quita la vida necesariamente. Es una condición médica que con los tratamientos adecuados y a tiempo permiten tener una vida normal. Aún así, una condición rodeada de morbo, de obscuridad. Cuando uno se entera que tiene cáncer, todos vienen al apoyo de esa persona. Pero cuando oyen VIH, la gente se asusta.